¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo desde calles del centro de Monterrey, en donde se han constituido diferentes unidades de la policía de Monterrey y también unidades aparentemente detectives de la agencia estatal. Están todos investigando el llamado auxilio que hacen vecinos de este sector después de que observaran cómo los tripulantes de una camioneta, al parecer Jeep Liberty en color negro, había subido por la fuerza a una mujer que caminaba justo por estas calles. El reporte llegó de inmediato a la base de datos de la policía de Monterrey y es por eso que se envió un despliegue de policías a la zona. En estos momentos trabajan los policías municipales, al igual que algunas unidades que creemos son de la agencia estatal, los cuales se ubicaron metros más adelante. Trabajan en la zona tratando de dar con el paradero de varias cámaras de seguridad que pudieron captar este incidente. En la zona en donde nos encontramos está prácticamente rodeada de cámaras de seguridad. Vemos que muchos de los domicilios de esta esquina cuentan con cámaras de seguridad que podrán ser observadas y analizadas por el personal policial, los cuales pudieron haber captado el momento exacto. Según lo que estamos recibiendo de información en estos momentos, una mujer que caminaba justo en este cruce de Isaac Garza y Jicotencatl en el centro de Monterrey, justo por esta acera, es sorprendida por los tripulantes de esta camioneta Jeep Liberty, justo más o menos a donde está ubicada esta patrulla, la 347. De la parte trasera de la patrulla, perdón, de la Jeep Liberty, desciende un hombre, el cual somete a la chica y la sube de manera abrupta o violenta hacia el interior de esta camioneta. Esto desencadenó que testigos observaran la acción y de inmediato pidieran auxilio para la chica. Como les informo, este lugar está prácticamente lleno de cámaras, cámaras que están siendo en estos momentos solicitadas o se planea solicitar su contenido para saber si captaron el momento en el que esta chica fue subida a esta camioneta Jeep Liberty en color negro. Es un modelo aproximadamente a... pues es uno de los modelos recientes, no es una camioneta Jeep Liberty de color antiguo. Los policías han recabado los testimonios de los... las personas, los testigos que presenciaron este hecho, comienza el despliegue a tratar de localizar más indicios, se encuentran también, como les digo, unidades de la agencia estatal a distancia, al menos a unos 200 metros del lugar de la ya de donde suceden los hechos, se encuentran unidades de lo que creemos es la policía ministerial, aunque pudiera también tratarse de los grupos de civil, de investigación de la policía municipal. Hasta este momento, este despliegue que se da en las calles del centro de Monterrey obedece justo a esto, a la acción de esta presunta privación ilegal de la libertad de una mujer en la... sobre la calle Isaac Garza, en el centro de Monterrey. Señores, eso es lo que acontece y bueno, pues es información que reciben a través del C5, los cuales envían el auxilio a esta zona. Así es, a esto obedece el despliegue que se está dando en este lugar. Señores, incluso, pues hay... pues casi toda la calle tiene... tiene cámaras de seguridad, las cuales pudieran servir en determinado momento si se llegase a confirmar esta privación ilegal de una mujer en calles del centro de Monterrey. Señores, seguimos en vivo.